Bueno, volvimos porque ya tenemos a nuestro invitado conectado, porque vamos a hablar con Silvio Garbolino, el presidente comunal de la ciudad de Melincue, porque tenemos varios temas para hablar. Buen día, buen día Silvio, ¿me escuchás? Hola, buen día. Sí, ahora te escucho perfecto. No sé si me están escuchando. Se escucha todo perfecto, así que genial. Primero pedirte disculpas porque, bueno, la informalidad, pero vengo viajando y, bueno, no quería dejar de estar compartiendo con ustedes este grato momento. No, no hay por qué. Bueno, contanos un poco de este evento que se viene nada más ni nada menos el fin de semana, este evento gaucho. Sí, la verdad que por segundo año consecutivo me lincué en esto de generar el turismo de eventos. También vimos con muchísimo agrado la posibilidad de hacer subsede para lo que es la gran fiesta gaucha que se realiza en la ciudad de Callastá, provincia de Santa Fe, y que a su vez es un clasificatorio para Jesús María. Entonces, bueno, esto no solo le da la posibilidad al grupo de domadores o de montadores o de paisanos que les gustan todas estas fiestas tradicionales, sino que a su vez tienen la esperanza de participar sin duda en uno de los festivales más grandes del país. Claro, vi, estuve viendo un poco, la verdad que bastante, la entrada bastante accesible, 1.500 pesos y muchísimas cosas. Sí, 1.500 pesos. Ya el año pasado se cobró el mismo monto, por lo cual, teniendo en cuenta verdaderamente los costos con los que hay que contar para poder realizar este tipo de eventos, es un precio que generalmente no se ve dentro de este ambiente, sino que hoy hay fiestas de entre 2.000 y 3.000 pesos y algunas hasta más. Y bueno, la verdad que la comuna está haciendo un esfuerzo también importantísimo para tratar de solventar algunos de estos gastos y que la entrada sea popular para que todo el mundo pueda venir a disfrutar. Incluso tiene la particularidad que para la gente de Melincué es absolutamente gratuito. Aquellos que, digamos, presenten y se pueda corroborar que el domicilio es de Melincué, tienen la entrada libre y gratuita. A su vez, déjame decir que todo lo que es el buffet y demás está destinado a los bomberos, a los bomberos voluntarios acá de la localidad, o sea que también cumplimos un rol social de tratar de ayudar a una de las instituciones más importantes que tenemos en nuestro pueblo. Claro, y los pilcheros serían 3.000 pesos más la entrada. Y los pilcheros son un canon de 3.000 pesos más 1.500 pesos de entrada cada uno de los pilcheros. También, bien. Vi que hay un montón de, también hay bailanta, hay un montón de jinetes, mucha categoría, monta especial. Sí, la verdad que estas fiestas, al ser, como te decía antes, una subsede para el Festival de Callastay de Jesús María, cuenta con todas las categorías. Hay montas especiales, hay premios en efectivo para los domadores en cada una de las, digamos, de las categorías. Así que, verdaderamente, está ideado, pensado y se ejecutará de la manera, obviamente, más profesional posible. ¿A partir de qué hora arranca? A partir de las 8 de la mañana ya es la llegada de las tropillas e invitados, así que, para venir a buscar lugar tempranito, va a haber comida, va a haber costillares que van a vender la gente de los bomberos, o sea que también pueden venir a pasar un grato momento en familia, almorzar en el Tiro Federal de Melincué y disfrutar de una verdadera fiesta gaucha. La verdad que sí. Después vamos a compartir el fly. Hay un montón de cosas, sin dudas, a la gente que le gusta y espera mucho estas fiestas. Yo creo que tiene de todo. La verdad que sí. Y déjame también agregar que no solo tenemos esta fiesta gaucha este fin de semana, sino que, a su vez, el día sábado, a las 8 y media de la noche, en la Sala de Cultura Don Liberato Rebora, también con entrada libre y gratuita para todo el mundo, para todo el público, incluso el público de la región, se va a estar interpretando la obra de teatro cómica que se llama Sobreviviré. Así que también es una invitación para todos aquellos amantes del teatro, del teatro regional, porque la gente que la interpreta es de acá, de la ciudad vecina de Firmat. Y es otra posibilidad de venir a disfrutar de la gastronomía de Melincué, pasar una noche de teatro y después darse una vueltita por el casino. Completísimo, entonces, el fin de semana para Melincué. La verdad que sí. No paramos de generar, como te decía antes, uno de nuestros mayores potenciales, que es tratar de afirmar el turismo de eventos. Por eso, fin de semana tras fin de semana, tratamos de generar que el turista elija Melincué para venir a pasar el fin de semana. ¿Y cómo vienen las obras en la ciudad? La verdad que estamos trabajando a pleno. Se están llevando adelante las dos obras hídricas más importantes de Melincué, que son el alteo del canal San Urbano, el corrimiento del terraplén de la ruta 90. Esta semana empezaron a llegar los caños que va a dar a Melincué por primera vez en la historia el gas natural en esta ampliación del gasolucto regional sur. Y bueno, en la obra pública local estamos pavimentando tres cuadras en simultáneo, se está trabajando muchísimo. Sí, se nota. Con esta cuestión de que se vio una baja importante en la laguna, ¿cómo fue mejor para la hora de organizar las obras? Sí, sin ninguna duda. La verdad que no hubiéramos querido que pasara la sequía que pasó, obviamente, porque hay buenas que a otros le producen males. Por ejemplo, el tema de la sequía que hubo para los productores agropecuarios. Pero, digamos, a nosotros, obviamente, esto nos dio una tranquilidad hídrica importante y está bueno que en esta tranquilidad hídrica que tenemos en este momento se estén ejecutando las obras para trabajar en la prevención y no tener que trabajar siempre sobre la emergencia. Sí, perfecto. Y una pregunta más. Se vienen las elecciones claramente. ¿Vas a ir por otra reelección claramente? Sí, obviamente, vamos a ir en busca del tercer pedido de mandato. Y, bueno, creyendo, obviamente, que vamos a tener el respaldo otra vez de la gente de Melincué, que está viendo que con muchísimo sacrificio, con errores y aciertos, porque, obviamente, el que hace también se equivoca. Lo bueno es reconocer, muchas veces cuando uno se equivoca, pero, realmente, atravesando una de las situaciones económicas más difíciles de la historia de nuestro país y del mundo, por así decirlo, con dos años que nos tocó enfrentar la pandemia también pasada, sin embargo, Melincué, creo que en estos últimos tiempos no ha parado de progresar, no ha parado de crecer, y, permanentemente, es una de las localidades más activas y más pujantes del sur de la provincia de Santa Fe. Perfecto. Claramente trabajando para adelante y, nada, y demostrando que crece completamente. Esa es la idea. Nosotros dependemos mucho de la gente de la región, entonces, permanentemente, tenemos que estar creyendo y construyendo cosas para que la gente nos elija. Bueno, muchísimas gracias, Silvio, por este tiempito y para charlar un poco con nosotros. El agradecido siempre soy yo por la amabilidad, por tenerme siempre en cuenta, y, nada, estoy a disposición para cualquier otra cosa. Bueno, muchísimas gracias. Un cariño grande. Gracias.